En el marco de la Semana Santa se llevarán a cabo jornadas de vacunación en los puntos de concentración en varios municipios del departamento. La Secretaría de Salud del departamento adelantará labores de vacunación para propios y turistas en los lugares más concurridos del Valle del Cauca. Vamos a estar vacunando todos los biológicos para todas las edades, primera, segunda y dosis de refuerzo, la tercera para los mayores de 12 años y la cuarta para aquellas personas que tienen problemas de inmunidad, como las personas que tienen cáncer, enfermedades autoinmunes o han sido trasplantados. Muy importante también que alrededor de estos días que nos conglomera en los templos y en las iglesias, no olvidar el uso del tapabocas. Los municipios que superan el 70% de vacunados con segunda dosis tienen libertad de uso de tapabocas en espacios abiertos. Pero cuando estamos en espacios cerrados y estamos con muchas personas, debemos tener el tapabocas entre nariz y mentón correctamente puesto. Esperamos que estos días de eventos religiosos y de descanso de las actividades laborales sean disfrutados por los Vallecaucanos manteniendo las medidas de bioseguridad y aprovechenlo para poner su segunda dosis de vacuna o su dosis de refuerzo. Cumplir con las medidas de bioseguridad reduce el contagio del virus.